Grabar. Ahora sí. Me voy a poner mi lipstick porque yo no puedo salir en el YouTube así. Listo. A ver, entonces, vamos a revisar tantito estos criterios de causalidad para entender qué es lo que tenemos que ver. Cuando nos están hablando de un tema como este, sea que sí o sea que no, el debate es que los edulcorantes están asociados con el cáncer. Es decir, bueno, no me quiero adelantar, pero el artículo no miente. Dice hay asociación, nunca dice que hay causalidad. Pero para alguien que no sabemos del tema, a ti te dicen, se hizo en contra de asociación del edulcorante con el cáncer. Entonces uno dice, no, 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 comer el edulcorante me va a dar cáncer. Para poder interpretar si esto es así, necesitamos tener claro cómo reconocer una causalidad. Al final, lo que nosotros siempre vamos a querer es reconocer cuál factor me lleva a cuál resultado. Si como mucho, voy a tener obesidad. Si como menos, voy a disminuir mi peso. Eso es lo que nosotros queremos, esa causalidad indiscutible. Los estudios más sólidos para determinar causalidad son los ensayos clínicos aleatorizados, controlados, doble ciego. Son lo que revisábamos cuando analizamos el de la dieta mediterránea y la dieta casi keto, bueno, baja en azúcares y la baja en grasas. Ahí ese era un estudio aleatorizado, controlado, no doble ciego, pero aleatorizado y controlado. Aleatorizado tampoco creo que era bueno. Ese era un ensayo clínico y ese sí tenía la intención de encontrar causalidad. Vaya, con ese sí podríamos asumir causalidad. Que después de analizarlo vimos que no, pero vaya, con ese estudio sí se hubiera podido encontrar una causalidad. Ahora, ¿qué es la causalidad? Es lo que nos va a explicar por qué se enferman unas personas y otras no. Y cuando hablamos de cáncer, por supuesto que queremos encontrar por qué y hasta el día de hoy no hemos sabido por qué. Solo sabemos que el estilo de vida tiene algo que ver, pero no sabemos exactamente cuál es el factor y por eso se estudia tanto. Y bueno, claro que los edulcorantes, siendo tan controversiales como lo son, pues claro que hacen parte de estos análisis. Este, causalidad no es lo mismo que casualidad. Y esto es súper clave con cosas como lo que vamos, para interpretar artículos como el que vamos a revisar ahorita. Si es causalidad o si es casualidad. Que ya, creo que ya pueden estarme interpretando hacia dónde voy. De causalidad no tiene nada desde mi punto de vista ese análisis. Bueno, la causalidad es una relación etiológica entre un acontecimiento y un efecto. Tengo obesidad, voy a tener después diabetes. Y bueno, siempre vamos a relacionarlo con un factor de exposición. En este artículo, el factor de exposición es el consumo de edulcorantes. Ahora, bueno, el factor de exposición, aquí hay algunos ejemplos y con sus ejemplos también de efectos, ¿no? Ahora, ¿para qué buscamos una causa? Pues siempre para saber cómo podemos evitar que ocurra. Si entendemos que provoca el cáncer, vamos a poder evitarlo. Si entendemos que lo provoca, podemos evitarlo, ¿no? Mientras no intentamos que lo provoca, seguimos luchando con esto que es tan feo, pero lo tenemos que hablar. Si entendemos la patología, bueno, podemos intervenir. Ya que está presente la enfermedad, no la evitamos, ya está presente, pero bueno, ¿cómo puedo tratarla para que no progrese? Y si en el mejor de los casos se pueda curar. Aquí viene el meollo de este asunto. Hay diferentes criterios para evaluar causalidad en un estudio de investigación. Tenemos estos cuatro diferentes, el de Koch, el de Evans, el de Bradford y el de Rothman. Se aplican para diferentes situaciones, para diferentes tipos de estudio. Creo que nunca hemos visto tipos de estudio. Yo no sé si ustedes en la escuela, en la universidad tienen esa asignatura, no lo sé. Diseños de estudio, no lo sé. Pero bueno, no nos vamos a meter en los diseños de estudio, pero uno, el diseño de estudio para causalidad es el ensayo clínico aleatorizado controlado doble ciego, que no es este. El que vamos a analizar es un estudio de corte. El estudio de corte es un estudio observacional, no de intervención. ¿Qué diferencia básica tienen estos dos tipos de estudio? El de intervención, que es el ensayo clínico aleatorizado doble ciego. El investigador controla la variable de exposición. Yo, investigador, decido cuál grupo de estudiados, de participantes, van a tomar un tratamiento y cuál grupo de participantes va a tomar el otro. Yo decido, yo controlo qué participante toma cada tratamiento o cada exposición. En el observacional, yo, investigador, no controlo todo eso. Solo observo lo que está pasando. La diferencia básica aquí de por qué en un observacional no se establece causalidad es porque yo no controlo la exposición. Yo solo vi, ah, este grupo de personas está expuesto a este factor. Este grupo de personas no se expuso a este factor. Esa es la gran diferencia en cuanto a la solidez del estudio para determinar una causalidad. Un observacional es muy útil, muy útil, porque justamente te da observaciones que en muchos casos son reales, como vamos a ver en este artículo, que eso es algo muy valioso. Las observaciones de este artículo son reales. No es manipulado, no, son reales. Bueno, con sus debidos sesgos, con sus sesgos que debidamente se deben interpretar también. Pero vayan, por diseño de estudio, las observaciones son reales, no controladas. Y lo que sí podemos analizar y dar como, deducir y dar como resultado, obtener como resultado son asociaciones. Entonces, nosotros podemos ver que las personas que están expuestas a este factor se enfermaron más. Las personas que no se expusieron a ese factor no se enfermaron. O se enfermaron poquito. Entonces, si no estaban expuestos, si de todas formas se enfermaron, aunque fuera poquito, hay otra variable que está confundiendo mi resultado. Esa otra variable justamente se llama de confusión, porque está confundiendo lo que yo puedo interpretar con mi simple exposición y mi simple resultado. Entre mi simple exposición y mi simple resultado, hay muchas variables que tal vez vi y que no controlé, o que tal vez ni vi, que ni sé qué hay. Esto de que hay muchas variables que vi y que controlé, que no controlé, y que nunca me enteré que había, están repletos todos los estudios, sin importar cuál sea, de que se trate quién lo hizo. No existe un estudio en este mundo que no tenga variables, que no se controlaron, que no se identificaron. Justo considerando esas variables que no se controlan, se recurre a diferentes análisis estadísticos. Y en el estudio que vamos a ver, desde mi punto de vista se usaron muy buenos análisis estadísticos, se hizo un buen trabajo, pero no me voy a adelantar a eso. Bien, para... En el caso de enfermedades transmisibles, se usan estos criterios, no me voy a detener por el tiempo. Para estudios observacionales, ¿qué es el que nos toca? Ahora, vaya, entendiendo que no podemos determinar causalidad solo por el simple hecho de que es un estudio observacional y no de intervención, ya desde ahí decimos, bueno, propiamente no hay una causalidad. Sin embargo, si se cumplen en ese estudio, si se cumplen estos criterios, sí podría yo asumir, investigador, proponer fuertemente que probablemente sea de causalidad. Y para comprobarlo, entonces sí me voy a un estudio aleatorizado, controlado, doble ciego, y un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, todo eso, ¿no? Pero, si tengo mi estudio observacional, porque es lo que tenía, eran los participantes que tenía, se me ocurrió cuando ya había empezado mi estudio observacional, se me ocurrió este análisis, que fue lo que pasó en este estudio, en este artículo que vamos a analizar. A los investigadores se les ocurrió, sobre la marcha de otro estudio, analizar, ah, ¿y qué pasa con los edulcorantes y el cáncer? Ah, pues pasa esto. Eso es muy valioso y eso se hace en todos lados y es muy bueno porque aprovecha los mismos recursos que ya tienes y nada más le haces otro análisis. Entonces, si en este estudio que vamos a analizar se cubren estos cuatro criterios, entonces sí podríamos estar pensando en una posible causalidad. Si el investigador encuentra que se cumplen estos criterios, entonces dirá, sí, sí se cumplieron en este estudio, ahora vamos a hacer un ensayo clínico para terminarlo de comprobar. ¿Cuáles son estos criterios? Bueno, que se están proyectando desde hace rato. Mayor incidencia y prevalencia en expuestos. ¿Qué es incidencia y prevalencia número de casos? Que haya más enfermos en los que están expuestos. En este estudio sería que hubiera más casos de cáncer en aquellas personas que consumen edulcorantes. Ahora, otro criterio, exposición más frecuente en los enfermos. Que cuanto más duró la exposición o mayor es el nivel de exposición, mayor es el nivel o gravedad, severidad de la enfermedad. Respuesta con el gradiente biológico. Que cuanto mayor sea la dosis de exposición, mayor será el número de casos, el número de enfermos. En este caso sería, cuanto mayor consumo de edulcorantes, pues más enfermos de cáncer. La frecuencia disminuye al modificar la exposición. Este no lo vamos a saber porque el investigador solamente hizo, ahorita vamos a ver que solamente hizo un corte. en lugar de hacer muchos cortes en el seguimiento, solo tenemos los datos de un corte. Entonces, no podemos saber si se modificó la exposición o no. Y eso lo vamos a ver. Es un estudio bien complejo. La verdad es que me ha costado mucho terminarlo de analizar porque sí tiene muchas cosas que a mí me llaman la atención. Y bueno, estos son criterios en estudios clínicos, etcétera. Ahora, confusión, ya lo mencioné hace ratito, pero ¿qué es confusión? Pues que sí haya una relación estadísticamente significativa, es decir, que las matemáticas, ahí están, el número me está diciendo que sí, que sí hay una asociación, pero que no se cumplen los criterios de causalidad, es decir, que probablemente no se cumple que los más expuestos son los más enfermos, que no se cumple que cuanto mayor consumo de edulcorante, mayor cáncer, etcétera. Podemos decir sí, el número ahí está, pero pues hay variables que no estamos considerando. Y entonces hay que investigar cuáles son las variables que sí no están elevando esta frecuencia de cáncer en estas personas estudiadas. Entonces, ah, bueno, es que esta es una clase, ya los voy a poner a hacer su cuestionar. Entonces, este, dicho esto, voy a poner, ahora sí, el estudio, con las anotaciones que alcancé a poner hasta ahorita, porque la verdad es que nunca pensé que me fuera a llevar tanto tiempo a analizarlo. No, yo sí lo voy a dejar acá, que si no, no veo. Me estoy tratando de apurar lo más posible. aquí está. Aquí está. Ahí está. Ahora sí, fíjense, este estudio, si alguien no lo veo algo, ahí se me va quejando en el chat y le voy moviendo. Este estudio, bueno, dice estos edulcorantes artificiales y el riesgo de cáncer. Hablar de riesgo de cáncer, bueno, yo dije hace ratito que el artículo no miente y pues sí, creo que sí, miente un poquito, porque hablar de riesgo significa temporalidad. Ah, sí, 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 trabaja en temporalidad. Bueno, bueno, el chiste es que dicen que los, estos edulcorantes artificiales y su asociación con el riesgo de cáncer, no? Bueno, y el riesgo de cáncer y son los resultados de una corte que ya se tenía antes. Que es una corte, es cohorte, cohorte, es un grupo de personas que se van siguiendo, se van estudiando a lo largo del tiempo, como por meses o años, no? Bueno, semanas también puede ser, pero va siguiendo a un mismo grupo de personas por, por más, por un largo periodo de tiempo y su primera intención es, sí, por eso a este estudio se le puede llamar riesgo. Por supuesto que sí, el equivocado soy yo. Claro que lo que se obtenga de aquí se llama riesgo. Este, como tú inicialmente, ay no, es que está bien confuso este estudio. Inicialmente tienes a tus, a tus personas, a tus participantes en el estudio sin la enfermedad. Tú los tienes aquí sin la enfermedad. Los vas a seguir en el tiempo, en este caso lo siguieron por ocho años. Los vas a seguir por ocho años y vas a ver si en algún momento de los ocho años desarrollaron la enfermedad. Así tengo muchos sujetos, Tengo estos tres sujetos. Este sujeto puede ser que lo seguí por todos esos ocho años y no desarrolló, nunca presentó la enfermedad. A este otro lo seguí por el mismo tiempo, y a la mitad del periodo la desarrolló. Este otro, o seguí por el mismo y la desarrolló casi al terminar. Entonces, numéricamente se van haciendo ahí, se mete todo a la licuadora y vas obteniendo si hay asociación o no, entre la exposición a la que estaban sometidos al principio y el resultado, que fue la enfermedad. De eso se trata este estudio. Sin embargo, esta corte no fue diseñada para, no fue construida para este estudio. Esta corte, la NutriNet Santé Population, fue creada, pues, para otras observaciones, yo no conocía este estudio, y rapidito aquí dicen, someramente dicen, que fue creada para ver asociaciones entre las conductas de las personas, su estilo de vida, algunos aspectos de su estilo de vida, y el desarrollo, o sea, asociación con enfermedades como diabetes, hipertensión, cáncer, por supuesto, todo eso. Entonces, de entrada, primer debilidad del estudio. Esta corte no fue creada para este propósito, fue creada para otro propósito. Y durante la vida de la corte, los investigadores, muy atinadamente, dicen, a ver, si tenemos ya información de cáncer, bueno, tenemos cautiva a esta población, cautiva es, la tengo aquí estudiada, la tengo inscrita en mi estudio, y la estoy dando seguimiento, tengo contacto con esta gente, eso es cautiva, la tengo bajo contacto permanente, eso es cautiva, que la tengo en control. Entonces, el investigador dice, a ver, tenemos esta corte, estas personas, aquí esta corte cautiva, tengo manera de saber que comen, cuántos edulcorantes comen, bueno, tengo manera de investigar cuánto edulcorante comen, y tengo manera de saber, si en un periodo de tiempo desarrollan cáncer. Entonces, a partir de 2012, de 2012 a 2021, empezaron a tomar registros, de su recordatorio de 24 horas. Déjenme hacer unas anotaciones aquí. durante los dos primeros años de seguimiento, de 2012 a 2014, estuvieron recopilando recordatorio de 24 horas, entre dos y cinco recordatorio de 24 horas, para cada paciente. Al final se analizaron 102 mil pacientes. A esos 102 mil pacientes, durante los dos primeros años de este seguimiento específico, se les estuvieron mandando con una periodicidad de entre un mes y medio y un año, porque fueron entre dos, en total se les mandó y se recibió de ellos, entre dos y cinco R24, recordatorio de 24 horas. Con que tuvieran dos recordatorios de un paciente, a lo largo de dos años, ese paciente se ingresó. Es que fíjense todo lo que, desde el inicio, yo digo que todo mal y de malas. Si los pacientes, eso entendí yo, no sé si lo entendí mal, pero si los pacientes enviaron un recordatorio de 24 horas, que subregistraba lo que era como entendible, que consumieran en calorías, es decir, si tú esperas que estén comiendo 2 mil calorías, y te dicen que comieron 900, dices, este recordatorio pues ni me va a servir para nada, y lo sacaban. Entonces fue así como se quedaron con entre dos y cinco. Para cada persona, pero yo digo, a ver, si a una persona le mandaste cinco y le retiraste tres, ¿qué te garantiza que los dos con los que sí te quedaste sí estén bien? Bueno, un montón de preguntas nos pueden salir sobre esto, y de antemano ya sabemos que el R24 es lo peor para analizar una dieta. Ya sabemos que te da bien poquita información, y no es la mejor información para un estudio de esto, sobre todo de algo tan importante, tan delicado. Yo considero de entrada, a mí me dicen R24, y digo, lo que está escrito ahí puede ser absolutamente falso, porque además no está el paciente en físico, sino online. Se lo envían online, y online lo regresa. Entonces, ¿cómo lo llenó el paciente? Así de, ¿qué? ¿Qué me están preguntando? Pues yo me comí un mollete, ¿no? Y la verdad es que yo digo de entrada, el R24 es lo peor. Sin embargo, los errores que puedan existir en un R24, son los mismos errores, los mismos sesgos, para todos los pacientes. Por lo tanto, el resultado, sí se puede tomar para comparar. Voy a decirlo de otro modo. Puede ser que no sea exacto, pero si es preciso, ahí lo dije peor, ¿verdad? Puede ser que no sea real, pero es igual de irreal para todos. Entonces, sí se pueden comparar esos, teóricamente, sí se pueden comparar esos resultados. Espero haberme explicado. Entonces, bueno, hasta aquí, si yo digo, pues el R24 es la peor información, está llena de sesgos, pero bueno, numéricamente, sí nos sirve para comparar a todos. Bueno, teóricamente, porque los no consumidores, ay, no, es que ya no sé. Bueno, vamos a continuar, vamos a continuar. Bien, de esto se trata ese diseño de este estudio, ¿no? Ahora, este, ya, básicamente eso fue la metodología. Vámonos ahora directamente con los, las características basales de estas personas. las características con las que iniciaron en este estudio. Están aquí, miren. Aquí está como lo, está súper confuso todo, ¿eh? A ver, yo estoy viendo aquí, a ver, Vane, son datos que sí se pueden generalizar a la población. Sí, Vane, sí, o sea, numéricamente sí, y sobre todo en una población tan grande, son 102 participantes. En una población tan grande, un numerito chiquititito, casi imperceptible, sí se te da a notar que es exactamente lo que pasa aquí. Ahorita vamos a ver cómo son asociaciones de números pequeñititos, pero sí se alcanzan a notar. ¿Por qué? Porque son un chorro de participantes, no son 20, son 102,865 que al final sí se incluyeron en el análisis. En el estudio se incluyeron más, aquí está el diagramita, se incluyeron, al inicio eran 128,000, pero 19,900 fueron los de reporters, que de acuerdo a lo que yo entiendo, que no sé si es por el inglés o por la forma de redacción, no sé, pero yo entiendo que esto es, que estaban en subregistro, que son de verdad ilegibles, que no se pueden analizar. Estos recordatorios obviamente los analizaron, refieren aquí que los analizaron nutriólogos capacitados para ello y utilizaron un software, aquí dicen el nombre, no lo recuerdo, pero es un software como tipo NutriData y estos, ¿no? Todo eso está bien, todo eso está bien. Aquí lo único es la interpretación del nutriólogo en el R24. Si nosotros hacemos un análisis de un mismo R24, a todos nos van a salir datos diferentes. Y eso también hay que tomarlo en cuenta, pero al ser tantos participantes, dices, bueno, ya, sí, todo mal, pero todo mal igual. Entonces, no puedo comparar. Ahora, 19,000 fueron on the reporters. Se quedaron con 108,000, pero 5,500 ya tenían cáncer al inicio del estudio. Entonces, los eliminaron de este análisis. Nos quedamos entonces con 102 participantes que no tenían cáncer al momento de hacer este análisis, al momento de iniciar este estudio, este seguimiento. Ahora sí, vámonos a las basales. Ah, esto está súper interesante, pero espera, vamos a llegar ahí. Ah, voy a pasar este primero, creo que está bien interesante esto. En esta corte, el edulcorante más consumido fue el aspartame, el más consumido. Esta corte es de Francia, eso también es bien importante. Esta corte es de Francia, y el edulcorante más consumido en esta corte fue el aspartame, seguido de hace sulfame, y al último su cralosa. Y este pedacito pequeñito, pues es de todos los demás edulcorantes que estén aprobados en Francia, ¿no? EPSA, creo que, sí, ¿no? Son de la Unión Europea, les corresponde EPSA. Entonces, dado que la mayoría del consumo son aspartame, hace sulfame y sucralosa, solo se estudiaron aspartame, hace sulfame y sucralosa. Son los únicos tres que se estudiaron. Entonces, entraba en este estudio, y lo dice claramente, creo el título, asociación de aspartame, hace sulfame y sucralosa, con los, no, el título se dice edulcorantes, pero bueno, este estudio es solo de estos tres. Y por eso son los únicos tres que se estudian aquí, que se analizan y todo. Ahora, aquí hay otro dato importante, es que está padre, independientemente del estudio, nos da una buena idea para aterrizar lo que vivimos, ¿no? El mayor, el, el, la mayor, la mayor fuente de edulcorantes son las bebidas dulces, refres, yo me imagino refrescos como coca, Sprite Cero, estos, ¿no? Que los que sea que tengan en Francia, que deben ser algunos muy diferentes. en segundo lugar, o sea, la segunda mayor fuente de consumo, ¿estoy grabando? Sí lo puse a grabar, ¿no? Ah, sí, decía hace rato, Ricordi, el, la segunda mayor fuente es los edulcorantes de mesa. La tercera, que ya no es tan representativa, esto me pareció bien raro, este, yogurt y queso cottage. Y es que en Francia sí consumen muchos, como tienen mucho ya la, ahí se sabe, ese es otro tema, pero consumen más lácteos. Pero a mí me parece, bueno, ahorita eso lo digo ahorita. Este, y aquí, bueno, otros, ¿no? Bebidas que tienen tanto azúcar como edulcorante, y otros, ¿no? Esto de fruit-based beverage and puré, o sea, un puré y una bebida de fruta, pero además con edulcorante, no, no me imagino cuál sea, pero bueno, allá las tienen. Pero yo coincido que en todo el mundo, así, así ocurre, que la primera fuente de edulcorante son las bebidas, y la segunda los de mesa. Bien, entonces, visto esto, estas son las características basales de los pacientes, y yo fui haciendo aquí algunas anotaciones, para no perdernos ahí leyendo todo el artículo, ¿no? Ustedes bien pueden ver lo que se está proyectando aquí. Ah, cuando se cierre, nos volvemos a meter. Lo dejo así de grande. Si tienen alguna queja incomodidad de que no se vea o algo, aquí me lo van diciendo. A ver, los de entrada, ah, bueno, en el IMC, ah, no, no, hay que empezar con que se hicieron tres categorías de pacientes a comparar. uno de no consumidores, uno de lower consumidores, y otro de higher consumidores. es como consideraron a los lower y a los higher. Lo dice aquí abajito. Aquí. Los, los lower. No, déjenme, me voy a otro, que está más completa la descripción. aquí. Los lower son los que consumen, en el caso de total, para, para todos los sweeteners, son los que consumen menos, o sea, 17.44 o menos, en el caso de hombres, y 19 o menos, para mujeres. Y aquí hay una primer confusión sisísima que yo tengo, porque dice miligramos por día. Pero miligramos por día es bien poquito. Ahorita vamos a ver lo que resulta que consumen cada uno. Para el caso de aspartame, se consideró como lower consumer, vaya, el punto de corte para lower y higher consumer, es 14.45 miligramos per day para hombres, y 15.39 miligramos per day para mujeres. Y para el asesulfame, 5 para hombres, igual 5 para mujeres. Y para sucralosa, 3 para hombres y 3 para mujeres igual. Ahora, vean esto. No entiendo aquí si era miligramos por kilo por día, porque dicen, los de aspartame, en promedio, consumían 3.24 miligramos per day. 3.24 miligramos. No es ni un sobrecito. En un sobrecito de sucralosa, por ejemplo, hay 12 miligramos. ¿O será que yo estoy ya mal de todo? Sí estoy. ¿Será un sobrecito mis o cuánto? Es que un sobrecito tiene 12 miligramos. Yo tengo videos de eso, y ahorita estoy ya tan así, estoy tan metida en esto que me superbloqueo. Un sobrecito de sucralosa de esplenda, es que no tengo nada aquí, tiene 12 miligramos. Un sobrecito de stevia, pero aquí no estamos hablando de stevia, de los demás, no sé. Pero solo hablando de sucralosa, esto no es ni un sobrecito. Ahora, diría uno, bueno, consumieron un miligramo por kilo per day. Entonces, uno dice, si pesaban, si su IMC era de 23, pues tenían que 70 kilos de peso, ¿no? Entonces, uno dice, uno por 70, consumieron 70 miligramos per day, y así sí se cubriría que es menos de 0.8. Bueno, como sea, aquí hay un primer error suasasazo, que nos impide interpretar correctamente, ¿no? Entonces, los que tienen menos consumo fue como un cuarto de sobre, exacto. En primer lugar, no consumes un cuarto de sobre, y estás considerado como un consumidor. Y además, pues no es un cuarto de sobre, porque si te tomaste una coca, pues fue más. Bueno, una coca sí puede tener un cuarto. Solo tomaron una coca, puede ser. Bueno, más allá de que esto sea cierto o no, que sí sea un error o no, bueno, sí se puede seguir comparando. Igual tienes que los non-consumers, pues claro, son ceros. los low-consumers, que bueno, esto es un problema de diseño, no de, del, del número, no de la matemática y la estadística. La matemática y la estadística igual va a salir, pero, pues no sabemos exactamente qué pasó además, entre este 3, y este 47, que son los higher-consumers. porque además uno diría, bueno, es un rango de, de 1 a 10, de 11 a 30, pero no, aquí la diferencia es grandísima. O sea, un lower-consumer es casi no consume nada. Y un higher-consumer es un mundo y sobrepasa el límite, ¿no? O sea, esto sí está, para el análisis estadístico no afecta, pero sí para la interpretación. Algo me mandó para ti, seguro que es de esto. Seguro que es de esto. El stevia tiene 25 miligramos, más o menos así tienen, los sobrecitos tienen 12 el de sucralosa, 25, 30 el de stevia, y estos más o menos igual, no, no, no me sé, como nunca los he analizado así, no me lo sé, pero vaya, no, no es un sobrecito eso. Entonces, bueno, sigamos. El IMC, esto ya, de entrada y para acabar pronto, aquí se debería de acabar este análisis, la verdad. Yo quería ser muy prudente, ya saben que siempre tengo estas intenciones de la prudencia, pero no la puedo conservar. Miren, IMC, tienen los all participants 23, ¿no? Los non-consumers 23, los lower 23, un poquito más cerca de 24, los higher consumer 25, de entrada es casi, bueno, no, bueno, 24.96 es casi 25. De entrada aquí ya estás viendo que desde sus características basales, aquellos que consumen más edulcorante, al mismo tiempo son los que tienen más peso. Hablando de, o sea, más IMC, pero bueno, vamos a generalizarlo, vamos a facilitarnos la comprensión, tienen más peso. Este, aquí le fui haciendo mis anotaciones. El consumo de edulcorantes siempre va a estar asociado con mayor peso, es decir, las personas que consumen productos light, usualmente son personas que tienen más peso que aquellas personas que no consumen productos light. Esto sin estratificar porque somos nutriólogos y nos cuidamos mucho y además prefiero esta bebida con edulcorante, sin considerarnos a nosotros que sí somos pues el outlier, o sea, el caso especial, ¿no? Pero en la generalidad de la población, aquellos que tienen más peso, más obesidad, digamos, para facilitarnos la comprensión, aquellos que tienen más obesidad, al mismo tiempo son los que más consumen productos light. Entonces, entrada, ¿no? Y en un estudio de estos, en condiciones reales, pues, ¿qué te estás esperando? Que sí, que quienes son higher consumers, también tienen más IMC. Ahora, aquí hay un punto que ahorita vamos a rescatar, no me voy a, no me voy a adelantar a eso. Diabetes, hay personas que tienen diabetes, en el caso de diabetes 1, bueno, pues, son como parámetros muy, muy controlados en todas las personas, pero aquellos que tienen diabetes tipo 2, muy probablemente tienen variaciones en su glucosa, y más a lo largo de 8 años, sobre todo porque a lo largo de 8 años, esa diabetes evoluciona muchísimo, sobre todo tendría que evolucionar, bueno, en todos, y sobre todo, bueno, yo pensaría que evolucionaría más en los higher consumers, que son los que tienen más obesidad, y por lo tanto, muy probablemente tengan, ah, no, aquí no se cumple, aquí los de prevalente diabetes, son más los non-consumers, pero los lower, no, bueno, yo, ah, bueno, aquí nada más, este, a lo largo del estudio, no nos reportan la glucemia, ni se certifica por glucemia, ni nada, ni se controla por glucemia, y la glucosa es, híjole, igual que la obesidad, o sea, es el causante del cáncer, porque el cáncer se alimenta de glucosa, entonces, o sea, de entrada, creo que obesidad y glucosa, es lo que primerito, se tendría que controlar en un estudio como este, y no se controla, y ahorita vamos a ver por qué, la diabetes, no, o sea, la glucosa definitivamente, creo que ni se menciona, a menos que yo me lo haya saltado, pero el IMC, pues les adelanto, que se controla por, menos de 25, y más de 25, en el más de 25, tienes a todos, y los que tenemos idea, de cómo se comportan las enfermedades, hay aquí, ya hay más cuentas, los que tenemos sentido, de cómo se controlan las enfermedades, sabemos que, de 25 a 27, es casi sano, de 27 a 30, es, hay incremento el riesgo, 30 a 35, es otro, 35 a 40, es otro, 40 a 45, 50 es otro, en una población como esta, no sé si haya 50 de IMC, pero cualquiera que sabe, cualquiera que tantito tiene idea, dices, ¿cómo, cómo te quedas nada más, con el, con menos de 25, y más de 25, ahora, y esto, porque si, en el basal, no tienen, no, en el basal, ya estoy grabando, estoy grabando, si Pati, nos refuerza que son 12 de stevia, en un sobrecito, 12 miligramos, de stevia, en el sobrecito, estoy grabando, si dije que si estaba, haciendo el recorri, entonces, voy a volver a, proyectar esto, y, y, le tomé captura, al mensajito, que tenía pendiente, creo que se me cerró, ah, porque ya no lo estaba compartiendo, es un corante, allá va, se sigue compartiendo, voy a, al mensajito, de, que le tome captura, este, Bane, entonces, los que tienen menos consumo, pudiera ser, porque dice que, en primer lugar, fueron las bebidas, y las bebidas, suelen tener más de un edulcorante, entonces, puede ser, que esa bebida tuviera, tres miligramos de aspartame, y otros tres de asesulfame, y otros tres de sucralosa, y ahí, ya más o menos, tendría sentido, tienes toda la razón, pero entonces, a ver, cuánto fue el total, tienes toda la razón, toda la razón, y entonces, el total fue, pues, no da tan poco, porque son 16, para todos, y pues, igual, un sobrecito, el de sucralosa, un sobrecito, son, para todos, son 16, 7, ay, este fue el que, el que puse, ¿no? Igual, igual, es súper poquito, solo en el de 79, 79, voy a ponerle entre 14, que sale, 5 sobrecitos, ay, pero 5 sobrecitos, es un jayer, órale, ay, qué raro, igual, igual, no se me resuelve, esa duda, entre este bella esplenda, cuál es el mejor, yo siempre diré, que esplenda, y este estudio, me lo confirma, siempre diré, que siempre es mejor, preferir la sucralosa, yo me adelanto, este estudio, me lo ultra confirma, ahorita ya vamos a ver, los resultados, siempre será mejor, la sucralosa, yo siempre lo he dicho, así, porque, es el que te permite, un mayor consumo, al día, es el más estudiado, es el que, tiene el sabor, menos desagradable, digo, yo así lo pienso, soy eso súper subjetivo, es el que no más te endulza, y te hace que te sepa rico, pero el stevia, por ejemplo, es amargón, ese es subjetivo, pero, si es el que tiene más límite, es el que, se permiten, de sucralosa, son 5 miligramos al día, de stevia, 5 miligramos por kilo por día, de stevia, son 4 miligramos por kilo por día, de fruto del monje, todavía no está disponible, es bastante nuevo, y así, entonces, yo siempre voy a, yo siempre voy a sugerir sucralosa, porque además, es el que, tiene menor cantidad, en los sobresillos, o sea, le tienes que poner menos, edulcorante, para que te endulce, y es el más estudiado, y ese estudio me lo confirmó, ahora, bueno, ya tenemos las características basales, y aquí tenemos también, esos consumos de que, aquí ya no me dan la fibra, bueno, este, igual se, se ajusta por fibra, la fibra sí se considera, en los análisis, pero bueno, las personas, que son higher consumer, son los que consumen menos fibra, este, aquí, el total sugar, 93 gramos, consumen estas personas, el total sugar, pues cuántos hidratos de carbono, son en la realidad, y su consumo, supuestamente, es de 1800 calorías, eso me llama mucho la atención, en el caso de todos, o sea, es muy parejito su consumo, esto me llama mucho la atención, pero bueno, y son la misma variabilidad, o sea, todos más menos 400, más menos 400, pero bueno, así, no vamos a saber nunca qué pasó, el porcentaje, esto, el porcentaje de azúcares añadidos, se considera, exceso de azúcares añadidos, cuando el 10% o más, de las calorías, provienen de los azúcares, y aquí no hace sentido, que en el, en los higher consumers, en bueno, en ningún caso, el consumo es 7%, no es el 10%, y se supone, que consumen, ultra procesados, muchísimos, se supone, aquí bueno, claro, será más o menos ultra procesados, pero, en el caso de los non consumers, de los higher consumers, consumen muchísimos ultra procesados, y ni así, le llegan, al 10% de sugar, y dijeras, bueno, es menos, menos de sugar, porque consumen los, los ultra, porque consumen edulcorantes, pero entonces, ¿por qué sería, tan igual estos resultados? me explico, son miles y miles de cosas, en las que estoy así de tenida, y me ha costado mucho este, mucho tiempo este estudio, bueno, voy a ir ya a los resultados, porque, nos quedan 15 minutos, antes que Mario, nos ilustre, estos son los resultados, tenemos aquí que, nos dividen, para todos los cánceres, para el de mama, para el de próstata, y para aquellos relacionados, con la obesidad, que son todos los demás, menos algunos, pero casi todos, están relacionados, con la obesidad, ahora, en cada tipo, para el all cancers, el breast, etcétera, nos dicen, la asociación, para todos los edulcorantes, solito para aspartame, solito para cesulfame, solito para sucralose, en todos los casos, total, aspartame, cesulfame, sucralose, en todos, ahora, le asignaron, el riesgo de uno, así de entrada, el riesgo de uno, a los non-consumers, de manera, digamos, arbitraria, para hacer una comparación, entendible, se hizo esta atribución, arbitraria, se asumió, que los non-consumers, tienen un riesgo, de uno, ¿qué significa esto? que los non-consumers, no necesariamente, no desarrollaron cáncer, si desarrollaron cáncer, pero aquí, no nos están diciendo, cuánto, ni comparado, con otra población, es decir, estos non-consumers, si tuvieron cáncer, no nos presentan, cuánto, solo nos presentan, cuánto más, tuvieron los lower, y cuánto más, tuvieron los higher, solo nos dicen eso, hasta aquí, si tienen dudas o algo, aquí me van, este, diciendo, y yo, ¿dónde tengo el, el chat? a lo mejor son ultraprocesados, keto, lo mismito, hice en mis anotaciones, no consideraron por veganismo, no consideraron por keto, pero, se me acabó el análisis, cuando vi que también, súper raro, súper, pero en un número tan grande, de participantes, y puede ser, que suceda, pero igual, está bien raro, que tienen, el mismo consumo de grasas, aquí, el mismo consumo de grasas, saturadas, ¿cómo va a ser eso? ¿cómo va a pasar, que alguien con más peso, tiene menos consumo, de grasas saturadas, claro que está, underreported, su recordatorio de 24 horas, claro que está, sub, este, súper, subregistrado, y también, el alcoholíntec, que tampoco, bueno, el alcoholíntec, lo tomaron, porque también está relacionado, con el, con el, este, cáncer, y, pero, ¿qué hace la fibra? Entonces, ya no hay ketos, no hay ketos, o sea, no hay que diferenciar por ketos, claro que yo dije, veganos y ketos, a ver, entonces, aquí tenemos, aquí viene ya como tal, el resultado, ¿no? Aquí nos dicen, entonces, que los no consumers, tienen el riesgo de uno, cualquiera que fuera su incidencia de cáncer, su riesgo es uno, así nos dicen cuánto, claro que nos dicen cuánto, aquí, tuvieron 64 mil casos, entre 2 mil posibles, tuvieron la incidencia de, lo que resulta rápidamente, te lo haré para que se entienda, 64, 892, entre 2, 0, 13, tuvieron, 32, casos, por cada, dos, no, tuvieron, la incidencia fue de 32, en este, en este grupo, en la de los lower consumers, fue, sí, por cada dos, 8, me entendí sola, ¿no? Fue de 8,986, entre 7,44, aquí la incidencia, aquí la incidencia fue de 12, ay no, aquí la incidencia fue, ah, porque la incidencia es menor, pero el riesgo es mayor, sí, sí, correcto, correcto, entonces no nos va a servir la incidencia para esto, 18, 9, 87, entre 6, 1, 31, 59, pues la incidencia fue mayor acá, fue menor aquí, pero el riesgo sí resulta, ay, qué confusión, bueno, entonces para los non consumers, el riesgo es de 1, para los lower consumers, el riesgo es 1,26, o sea, 0,26 veces mayor, que para los non consumers, 0,26, ¿por qué decimos 0 punto y no 1 punto? Porque el 1 es el de comparación, entonces para decir que es mayor riesgo, decimos 0,26 veces mayor riesgo, o 1,26 veces el riesgo, aquí se diría una vez el riesgo, todos tenemos una vez el riesgo, todos, todos tenemos una vez el riesgo, la población general, y así se está asumiendo estos non consumers, un 0.26 veces mayor riesgo para los lower, pero 0.19, 0.19 veces mayor riesgo para los higher consumer, es decir, es mayor el riesgo de consumir poquito, que de consumir mucho, ¿se entiende? esto mismo sucede en muchos casos, es mayor el riesgo de consumir poquito, que de consumir mucho, entonces de entrada el gradiente de concentración, esto de que a mayor exposición, mayor enfermedad, se descarta, en algunos casos no, solo los que estoy señalando en amarillito, los otros no, si es mayor el riesgo, 0.17, 0.18, 0.09, 0.22, ustedes pueden notar que los números son chiquitititos, podrías decir, 0.9 no es nada, y ajá, no es nada, usualmente diría hasta el propio investigador, y esto no es nada, o sea, es una tendencia, es eso, una tendencia, que no se puede tomar así como de tan certero, pero pues si hay una significancia estadística, ahora, ¿por qué sale una significancia estadística, sin meterme en mucho detalle? Porque la población es enorme, 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 si esto mismo se analiza en una población de 50 o de 100 personas, no salen estos resultados, en muchos casos no sale ni el 0.09, aquí se alcanza a ver este numerito, porque son muchos, muchos, muchísisísimos casos, muchísisísimos, puede ser que si solo analizamos 100, aquí resulta, pues hasta menos de, no, menos no, pero resultaría de 1, voy a ver aquí, y en los higher es más bajo que en los medios, sí, sí, en los, en muchos casos, en los higher, es menor el riesgo, que en los, que en los que consumen poquito, ahora, otra cosa, esto sí se cumple bien, cuando uno, sí se cumple como se espera, pero hay que tomarlo en cuenta, aquí dice, ajustado mínimamente, ¿qué significa en este estudio, ajustado mínimamente, que solo se ajustó por edad y sexo? ¿qué significa ajustar? Que vuelves a hacer el análisis, pero considerando el aporte, la contribución que pueda tener la edad y el sexo, para el desarrollo de cáncer en estas personas, edad y sexo tiene mucho que ver para el desarrollo de, sobre todo la edad, cuanto más edad, pues mayor riesgo, cuanto mayor peso corporal, mayor riesgo, ¿no? Entonces, minimalidad, el que está ajustado mínimamente, se refiere a que consideraron la contribución de la edad y el sexo, entonces, aún, o sea, independientemente de qué edad tenga la persona, y cuál sea, si es hombre o mujer, el riesgo persiste, el riesgo es, ¿y qué significa fully adjust? Que consideraron un mundo de variables que nos dicen acá, un mundo de variables, ¿no? Que uno podría decir, claro, o sea, consideraron todo, uno podría decir, oh, consideraron todo, lo tengo acá, se los voy, no, pero es mejor si lo van leyendo, disculpen, este, este estudio me ha tenido, me tiene intrigadísima desde que me lo pidió un usuario en el TikTok, y lo he estado leyendo, pues, pues, está acá, ajustado por todo esto, ¿no? Que la historia de cáncer familiar, la historia de cáncer en la familia, que este, que el, la escolaridad, que si fuman, que si no fuman, en su actividad física, pero no sabemos, esta actividad física lo hicieron con el cuestionario que vamos a analizar la próxima vez, pero no nos dicen, este cuestionario estratifica por leve, moderada y severa, y es muy buen, a mí me parece que es muy buen cuestionario, es atinadísimo haberlo usado, pero no nos dicen si lo tomaron como leve y no leve, o como high y no high, no son específicos en cómo consideraron la actividad física, y la actividad física también es importantísimo para el desarrollo de cáncer, y en este estudio, no me voy a regresar a la tabla basal, pero los de mayor peso son los de menos actividad física, digo, los de mayor consumo, los higher consumer, son los de menos actividad física, no sé cómo lo tomaron al estratificarlo, no sé cómo lo metieron en el análisis, porque eso ya no lo alcanzan a detallar, es muchísima información la que dan en este estudio, no alcanzan a detallar eso, no sé, pero es importantísimo, yo digo eso sí, se hubieran ahorrado otros detalles y me hubieran dicho eso, dice aquí, y como si hay incidencia mínima, pero ahí se toma como cierto, por supuesto, lo que quería decir es que hay un mínimo numerito, que si habláramos de una gripa diríamos, ay no, ya, ni le sigas, pero hablando de cáncer, el punto 09, el punto 01 vale, así que tiene todo el sentido hacer este análisis, todo el sentido, y son números pequeñitos, pero significan, porque punto 01 son 200 personas, hablando de estos números, no sé cuántos, lo dije medio arbitrariamente, pero son muchísimas personas, por supuesto que vale la pena el punto 09, entonces, lo que quiero decir aquí, es que, lo que voy a decir aquí, es que, esto, ya, o sea, solo con esto, me voy a ir arriba, no lo encuentro aquí, como ya tengo la prisa, no lo encuentro fácilmente, pero lo tengo señalado acá, el BMI, 25 y 25 menos, ustedes creen, de verdad, que en 8 años, estas personas, no pudieron alcanzar más de 30, ahí donde está la tabla del bazar, ustedes creen que de verdad, en 8 años, estas personas aumentaron de peso, por supuesto, que aumentaron de peso, y lo dice el propio artículo, en las discusiones, estas personas aumentaron de peso, de 25, por supuesto, que fácilmente, en 8 años, muchos llegaron a 30, muchos a 27, muchos a 28, muchos a 29, muchos empezaron a querer perder peso, muchos empezaron a tomar medicamentos, etcétera, en ese aumento de peso, que seguro ocurrió en todos, ahí, hay una consideración importantísima, para el desarrollo de cáncer, ahora, tampoco nos dicen, en qué momento de los 8 años, se desarrolló el cáncer, se empezó a presentar, puede ser que, al medio año, de que se empezaron a estudiar, entonces, ahí no fue por, por los 2 años, del consumo de edulcorantes, venía desarrollándose de antes, puede ser que, al final de los 8 años, no necesariamente, será por el edulcorante, sino por el aumento de peso, y diabetes, y aumento de glucosa, etcétera, todos esos detallitos, no hay modo, de que aquí se consideren, por una sencilla razón, el diseño de estudio, el estudio, está diseñado, para enviar cuestionarios, no para controlar, todas esas variables, y dividir grupos, por los que tengan, estas condiciones, y los que tengan estas, y los que tengan estas, y yo voy viendo, cómo va evolucionando su peso, y cómo va evolucionando, su glucosa, etcétera, todo eso no dicen, ahora, hay algo importante, que también, no he terminado de observar acá, me voy a super apurar, porque ya he dicho bastante, hay casos, en los que resulta protector, el referente es uno, y menos de uno, y es protector, ¿cuánto es protector? Para esto se hace, se saca el inverso, uno entre punto 92, es punto 08 veces protector, consumir edulcorante, para el cáncer de próstata, si consumes edulcorante poquito, es punto 08 veces protector, para el cáncer de próstata, en este sucralosa, consumir poquita sucralosa, y por nada, y le alcanza a higher sucralosa, consumir sucralosa, es protector, para cáncer de próstata, esto lo vemos, cuando ajustamos, esto es interesantísimo, al ajustar, bueno aquí resultó igual, sin ajustar, y con, ah no bueno, ah no, esto no es por ajuste, es por el mayor consumo, en el caso de sucralosa, comes poquito, y es mayor riesgo, comes mucho, y no solo el riesgo es menor, sino que es protector, resulta que comer mucha sucralosa, te va a proteger, contra el cáncer de mama, y uno dice, bueno tampoco, o sea una cosa es que no me haga daño, pero tampoco es que me va a proteger de nada, entonces, aquí el número pues salió, pero la interpretación como, la plausibilidad biológica, es básica, para establecer cualquier causalidad, este tipo de hallazgos, son los que se pueden observar, en todo este estudio, ya es la una, así que me voy a tener acá, creo que fue suficiente, este, aquí tengo algunas anotaciones finales, acá no, son números muy grandes, y esperamos, y esperaremos aquí al revés, son números tan grandes, son una población tan grande, que más bien al revés, se hubiera esperado un número mayor, 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 de casos de cáncer, o sea una mayor atribución, del cáncer, es poquito, no se minimiza para nada, y aunque sea poquito, ahí es el número, y es mayor, o es menor en cada caso, luego, este, aquí, no me queda claro, si lo clasificaron, como lowers en el vaso, a los dos primeros, esto ya me quedó claro, lo puse antes de entender, los clasificaron, durante el consumo, de los dos primeros años, pero si entre los dos, y hasta los ocho años, cambiaron de nivel de consumo, entonces, ya no era low, era high, y entonces, ya no era high, era low, y entonces, lo dejó de consumir, porque dijo, ay no, no, porque si es cierto, que causa cáncer, lo dejó de consumir, y entonces, ya pertenecía al no consumer, y lo contaron como high consumer, y entonces, tuvo cáncer, y fue más, puede ser, que de estas personas, que al inicio, eran high consumer, hicieron conciencia, después de, oye, están estudiando el cáncer, y el edulcorante, porque dicen que hace daño, ay no, no, mejor ya no me lo tomo, lo dejan de consumir, pero lo analizan, como si, sí, y al momento de desarrollar el cáncer, ya no lo consumían, me estoy explicando, creo que sí, verdad, esto nos dice, que la empresa de Sucralosa, lo patrocina, la vigilancia observacional, pues mira, puede ser, y fíjate, que no, no he llegado a los patrocinadores, ahorita lo vemos, creo que no está, entre los patrocinadores, ah, tú ya lo viste, Bane, perfecto, entonces, eso es súper importantísimo, lo que acaban de ver, Bane y, y Patis, es importantísimo, y a mí, ya no me dio, el tiempo de revisarlo, pero es importantísimo, ¿quién lo patrocino? No creo que fuera Sucralosa, porque hay mucho riesgo, o sea, en muchos sí sale, el riesgo de Sucralosa, 1.14, o sea, no son resultados que favorezcan a Sucralosa, yo creo que es de la industria del azúcar, porque muchos no hablan del azúcar, yo, usualmente, esto es la industria del azúcar, usualmente, pero no estoy para acosar a nadie, yo estoy para analizar este artículo, ¿no? Luego, la frecuencia, esto, lo de que haya más frecuencia en expuestos, pues aquí no se está cumpliendo claramente, en algunos casos, sí, pero en muchos no, cuanto más expuestos, menos frecuencia, y hasta protector, aquí cualquiera dice, ay, voy a tomar Sucralosa, para que no me dé cáncer, pues claro, y listo, creo que ya, Ah, y no tenemos el IMC final, por supuesto, que la gente aumentó de peso, pero eso lo puedo firmar, donde sea, yo pongo mi firma, junto con mi cédula, claro que aumentaron de peso, y eso no está considerado acá, solo el IMC, yo digo que están considerando el IMC al final más de 25 y menos de 25, porque al inicio nadie tenía 25, entonces sí consideraron el IMC final más de 25 y menos de 25, pero igual, no es lo mismo 25 que 27 y que 30, y no nos dicen qué pasó con eso, sí, sí o no, ahora, me voy rápido a los, a las discusiones, y ya, para nada, bueno, en las discusiones de manera rápida, estos mismos autores dicen que jamás se ha encontrado, no lo dicen así, pero describen tanto que, que uno termina por entenderlo así, en ningún, nunca jamás se ha encontrado una asociación, Supporting Information está ahí abajo, porque sé, nunca jamás han encontrado ningún artículo, una asociación entre edulcorantes y cáncer, le han buscado, le han desbuscado, que en animales, que en humanos, que en estudios observacionales, que en los clínicos, etcétera, nunca nadie ha encontrado nada, sería este el primer estudio que encontrar, pero en primer lugar no es causalidad, y en segundo está plagado de confusiones, plagado de confusiones que aunque, yo sigo dudando que sea cierto, como porque, si todo dice que no hay asociación, y se han hecho ex profeso, FDA y EXAC, han pedido a los productores de edulcorantes, aspartame, etcétera, les han pedido ex profeso, estudios de investigación, para determinar causalidad y poder aprobar o no, en ningún caso, se ha encontrado ninguna causalidad, en ningún caso, y son estudios que están vigilados permanentemente, por estos órganos, estas autoridades, este, sesgos, ah, el sesgo de que ya sabían que estaban investigados, júralo que hay un chorro de este sesgo, no recuerdo el nombre de ese sesgo, pero lo describí en mi mente, no sabemos qué cantidad de edulcorante consumían, bueno, ya sabemos que sí, bueno, nos dijeron ahí algo, y la discusión, ellos mismos dicen que ningún, que ningún otro estudio, han encontrado ninguna asociación, y ellos, este mismo estudio de investigación, antes que este, hizo uno igual que ya no lo leí, bueno, lo bajé y medio lo empecé a leer, pero claro que ya no me quedé, en el que sí encontraron cáncer con azúcar, o sea, cáncer con azúcar, sí, cáncer con obesidad, sí, y, y a este estudio lo hicieron, y pretenden, porque asumen que sí, y aquí hasta abajo dicen, sí se encontró, no se encontró nada, asumen, asumen que los edulcorantes, sí tienen, que también tienen riesgo, pero ellos mismos encontraron, antes que el azúcar, sí incrementa el riesgo, y eso, eso muchos lo han encontrado, o sea, hasta ahorita seguimos con lo mismo, la obesidad, y consumo de azúcar, y nada, y bueno, y la actividad física, y la fibra, y esto, son factores súper reconocidos, para el desarrollo de cáncer, los edulcorantes, no, por más que se les busque, y se les vuelva a buscar, no hay nada contundente, nada, luego, encuentran que el azúcar, sí, concluyen que el exceso de edulcorantes, y el de azúcar, son responsables por igual, aquí lo concluyen, no, no son responsables por igual, al menos a partir de esto, porque ni sabemos, qué pasó con tu azúcar, no nos dijeron ningún dato del azúcar, aquí no hay comparación, entre edulcorante, y azúcar, es un hecho, yo quiero concluir esto, que es un hecho, es un hecho, que los higher consumer, tienen, que los higher consumer, hay más incidencia, esto es un hecho, es indiscutible, en algunos no, en algunos sí, pero es indiscutible, que si hay más incidencia, en todos los casos casi, con el consumo de edulcorantes, lo que no podemos determinar, es que la causa sea el edulcorante, en este grupo sí, en este grupo sí, pero no sabemos, cuál es la característica, en cada uno de estos grupos, que arrojó estos números, me expliqué mejor, es un hecho indiscutible, no voy a discutir yo, que si hay mayor riesgo, de manera general, salvo algunas excepciones, que ya revisamos, que sale hasta protector y todo, pero de manera general sí, hay mayor riesgo en el lower, y hay mayor riesgo en el higher, pero no hay modo, de atribuir, que ese riesgo sea, por los edulcorantes, y sí hay modo de asumir, que puede deberse, a muchos otros factores, que así sin ahondar mucho, aumento de peso, consumo de glucosa, que aquí desde el basal, está completamente confuso, no hace pie con bola, los datos que nos muestran, y estoy segura, que el total de calorías, tampoco va a ser match, si lo quisiéramos analizar, tampoco haría, porque son 1800 calorías, y todos los datos son iguales, entonces, ¿cuál sería la diferencia, en el consumo de qué? No puede ser que consumas más edulcorantes, y todo lo demás te salga igual, no, no puede ser, ejercicio no sabemos cómo lo consideraron, tiempo de evolución, libre de la enfermedad, para cada uno, eso se llama regresión de COX, análisis de sobrevida, eso es lo que yo hubiera mostrado, en este estudio, ¿en qué momento, cuál es el tiempo, cuál es la probabilidad, de que el paciente viva, cinco años, libre de cáncer, cuál es la probabilidad, de que pasados los ocho años, haya desarrollado el cáncer, cuál es la probabilidad, de que al año, haya desarrollado el cáncer, yo me imagino, así de que piensa mal, y acertarás, que se encontró que al año, o sí, que se encontró que, o al año, o hasta el final del seguimiento, de tal modo, que si ocurrió, así empezando el seguimiento, no lo puedes atribuir a esto, porque tus, tus, tus frecuencias basales, son de dos años, tus observaciones basales, son de dos años, si se presentó el cáncer al año, no lo puedes atribuir, a tus condiciones basales, si se presentó hasta el final, tampoco lo puedes atribuir, a las condiciones basales, porque pudieron haber cambiado, y aquí no las estás mostrando, hay mil, mil detalles, no estoy diciendo, que todo esté mal, solo que si hay muchas cosas mal, y otras que no conocemos, lo que sí estoy diciendo, de manera contundente, y ante quien sea, que no podemos, de ningún modo, de ningún modo, con la información que está aquí, de ningún modo, podemos atribuir, que estas observaciones, o a todos estos números, se deban, al consumo de edulcorante, simple y sencillamente, porque si así fuera, no habría tanta variación, no habría tanta variación, entre que más y menos, más y menos, si fuera poder el edulcorante, de entrada y para acabar pronto, sería poquito más, poquito más, poquito más, para nada encontraríamos, punto nueve, punto cero dos, para nada, no encontraríamos esas variaciones, si se debiera a los edulcorantes, ahora considerando todo lo demás, porque, ahora, supongamos, que si es cierto, que ya si yo lo hice, ya yo lo interpreté mal, y resulta que si es, que si hay una asociación causal, bueno, usa su cralosa, ok, ya, el aspartame, si es horrible, punto 16 veces mayor riesgo, está horrible, uno, déjela aspartame, déjela asesulfame, quédate con su cralosa, y dos, haz ejercicio, yo me quedaría con eso, la verdad, pero para nada diría, y no, ya no consuman edulcorantes, porque mira estos números, yo siempre seré partidaria, de que estos números son mayores, pero en la fuerza contraria, la magnitud siempre será mayor, cuando llevas un estilo de vida saludable, si no, si consideramos solo los edulcorantes solitos, no sé si resultaron o no, honestamente no lo sé, ponle que sí, pero entrego mis cédulas profesionales, asegurando que, llevando un estilo de vida saludable, haciendo ejercicio moderado, durmiendo bien, este, que conservando tu peso saludable, el número protector resulta mucho mayor, que este de riesgo, ¿me expliqué? Entonces, pues eso era todo, yo ya terminé, me robé 13 minutos de Mario, traté de ser lo más rapidita posible, pero con un tema tan extenso, está bien complicado, ¿les parece si cerramos la sesión? Cerramos, y aquí hay, yo le tomo captura a estos, y ahorita los, ay, espérenme, espérenme, cerramos para que no se nos cierre, mientras estamos con, mientras estamos con Mario, pero antes yo le voy a, tomar foto, a los, a los chats de aquí, aquí ya le tomé captura, voy a cerrar la sesión, para que entremos yo otra vez con Mario, ¿no? ¿Están de acuerdo? Yo digo que sí, voy a cerrar. Pero Mario, ¿listá? Mario, espérenme, Mario. Nos dejó plantadas. Nos dejó plantadas. Y yo aquí, este apurándome, bueno, mientras aparece, aquí está Mario, ya escribió, ¿no? Ah, no, le dijo Vane. Bueno, pues, entonces, mientras aparece, voy a leer estos chatitos. Ay, yo estoy, todo hecha bolas, dejé de compartir, sí, entonces, ya se quitó esto. Chat. Aquí dicen, acaba de llegar, yo, está entre los, no están los patrocinadores, en la UNAM, existe un estudio caro, que se llama PET, en búsqueda de tumores, es un escáner, y le dan al paciente azúcar, la cual se pega al tumor, tiene una pintura que pinta los tumores, ay, no. Sí, el PET es por excelencia. Y claro, no esperábamos que hicieran un PET aquí, la verdad es que fue una labor loable, de los estadistas y de los investigadores, solo que sí hay mucha información, que por espacio ya no van a mostrar, pero yo hubiera sido selectiva de otro modo, que claro, yo estoy diciendo tal vez de forma subjetiva, que son los factores que a mí me llaman la atención, o lo que le llamó la atención al investigador, pero yo si yo lo hubiera hecho, es súper loable, y un trabajal lo que hicieron, solo analizar tanto recorrer de 24 horas, aunque esté mal, aunque no, solo ver qué edulcorante era, porque se pusieron a ver qué edulcorante traía cada bebida, porque luego traen dos o tres edulcorantes, entonces ponte a ver eso, el trabajal de la gente, el trabajal, fue un estudio loable, pero pues sí, seguimos sin poder atribuir, o sea desde mi muy humilde análisis, órale pati, qué interesante, por eso con cáncer la prohíben totalmente, porque de eso se alimenta totalmente, si hubiera un mini tumorcito, y estamos comiendo azúcar, se va haciendo cáncer, totalmente, yo siempre diré, controla tu azúcar, contrólala, no sabemos qué tienes, igual que controla tus proteínas, porque no sabemos si tienes un dañito en el riñón, controla tu azúcar, porque no sabemos si tenemos la información genética para eso, no sabemos, cuídalo, bueno aparte que la obesidad, que la diabetes, etcétera, no sabemos lo del cáncer, no sabemos el ejercicio, que se ha moderado, que no es extenuante, no te acabes tus tejidos, ayúdale al cuerpo a repararte, yo digo, los tumores inminentemente, dice pati, consumen azúcar, veces se alimentan, y de manera voraz, por eso la dieta cetogénica, solo se usa en estos casos, graves totalmente, por eso la dieta cetogénica, se propone para estas personas, pero, estas personas necesitan una nutrición, o sea, para poder aguantar la quimioterapia, porque a veces los pacientes mueren, no por el cáncer, sino por la quimioterapia, los efectos secundarios de la quimio, para poder aguantar la quimio, necesitas un estado de nutrición, excelente, y una dieta keto, es lo contrario, a un estado de nutrición excelente, por eso, yo no conozco ningún paciente, que lleve dieta keto, ningún paciente de, bueno, no he sabido, ay Dios quiera que yo no volviera a ver ningún paciente de estos, pero, nunca he sabido de alguien, que de a de veras, está pasando por una de estas, y ande con, perdón, pero las payasadas de la dieta keto, en la realidad, yo jamás lo he visto, y creo que me moriré sin verlo, faltan nuestras dietas, ya sé Silvia, ah bueno, si Mario no se conecta, les hago la dieta de una vez, ayer dijo, que de mañana en ocho, no hoy, ah, aquí seguiríamos esperando, a ver entonces, si les parece, no pero, yo quiero saber, qué opinan ustedes, de este estudio, y ahorita les hago la dieta, Pati y a Silvia, pero, ¿les parece si cierro la sesión, porque se nos va a cerrar, con la palabra en la boca, la cierro y la vuelvo a abrir, ¿sí? Suri dice que sí, súper, con que Suri diga que sí, yo ya la cierro, sí, ahora sí, qué opinión les merece, o sea, ¿qué opinión les merece? Ah, puede ser que abran el micro, o que lo escriban, y yo lo voy leyendo, si no quieren el micro, yo lo voy leyendo. ¿El caso finito, de las, de las endulcorantes? Ajá, el estudio, el, ajá, el ensayo este que, bueno, dicho sea de paso, se salió con bombo y platillo, yo me enteré de este estudio, porque un, un usuario del TikTok, me dijo por ahí en un video, ya ni sé si era de adulcorantes o no, pero pues me acaban de decir de cosas de los adulcorantes, entonces el usuario me dijo, ¿y qué opinión le merece el estudio que acaba de salir, de que la aspartame causa cáncer? Entonces yo dije, bueno, obviamente hay algo que es verle al estudio, ¿no? Entonces le pedí el nombre del estudio, me lo mando y yo ya lo empecé a ver, eso fue el fin de semana pasado, y apenas ahorita lo estoy analizando. Me parece, dice Vane, me parece excelente este análisis, de entrada el análisis, o sea, independientemente de que resulte que sí o que no, que estemos equivocados o no, pero analizarlo es básico, ¿no? Entender miles de cosas. Sería no consumirlos, y así no estaríamos asustados de que mañana si salga un estudio de causalidad, pero pues sí, sí, si de verdad quieres vivir sin miedo, pues sí, no te lo tomes, pero considero que extrapolado a la vida real, no podríamos ser felices sin un dulcecito totalmente, por lo tanto, aunque lo ideal sería no tener ni riesgo de .00001, pero no se podría, la verdad, tienes toda la razón, yo pienso exactamente igual que tú, para no tener miedo, pues no me lo tomo, pero yo quisiera decir dos cosas, la primera, que sí hay estudios de causalidad, se han hecho muchísimos, desde 1987, 88, se hizo el primero, y conforme ha avanzado los años, se han seguido pidiendo más y más, porque conforme avanza el tiempo, se corrigen más prácticas de investigación, entonces, ah, y ahora haz otro, pero considera esto, y ahora haz otro, pero en, ya no en estas rotas, sino en estas otras, que son especiales para el cáncer, nunca, jamás, se ha encontrado hasta el día de hoy, nunca, jamás se ha encontrado, nunca, así que yo sigo tranquila, honestamente, porque el hecho de que en este grupo, que consumen edulcorantes, haya más cáncer, yo sigo jurando, y entregando mis cédulas, de que se debe otra cosa anual, edulcorante, por el diseño del estudio, por el análisis del estudio, pensé que había otra cosa, ¿alguien más? Ah, Suri tiene su manita levantada, hola, hola Suri, este, bueno, yo vengo entrando, no alcancé a ver el análisis del estudio, pero, platicábamos en el, en el chat, que precisamente la coca, tiene, esto, este tipo de edulcorantes, pues, ya ve que, solemos, incluirlas en nuestra dieta, mi pregunta es, si yo me tomo, por ejemplo, o una persona normal, una coca, diaria, igual, cero o sin azúcar, ¿qué riesgo se corre? Estaba leyendo, que, aunque no, no aumenta la glucosa en sangre, si, él se libera la insulina. Es imposible, ¿no? Es imposible que se libere la insulina, no desacredito lo que leíste, pero sí creo, que se puede interpretar de otro modo, es imposible que libera la insulina, porque la insulina solo responde a los receptores, o sea, los receptores de insulina, de glucosa, son solo los receptores de insulina y de glucosa. Solo que el edulcorante sea fruto del monje, o estevia, sí puede ser que por ahí alcance a activar algún receptor, pero la cantidad es realmente insignificante, como para poder decir, por este bien, ¿tiene resistencia a la insulina? Claro que no. Fruto del monje y estevia, y algunos más que no, que ahorita no lo tengo así como tan claro, son como tal, como glucosa, o sea, como tal, tienes, la molécula es igual que la glucosa, por eso sí podrías decir, bueno, es igual que la glucosa, los receptores responden a ese glucócido, pero la cantidad es mínima, es como que comieras un granito de azúcar, eso sería el equivalente yo creo, a comerte así, hacerle así al azúcar y comerte un granito, eso no te va a hacer nada, jamás, así que no, para nada van a elevar la insulina en una cantidad al menos considerable, o sea, oler la glucosa, la eleva más que el stevia, por la cantidad, son 35 miligramos en un sobrecito, ahora, si te aventaras un kilo de sobrecitos de stevia así, pues quizás si te alcancen a elevar algo, pero yo no creo que, si haces eso es porque de entrada ya estás loco, y te ibas a morir de otra cosa, no de comer eso. Yo tengo, yo tengo una pregunta, disculpe, entonces si una persona sana, consume pues su coca normal, no la lágrima, puede aumentar el riesgo de cáncer, o sea, que lo consuma al paso diario, aunque esté cuadrada en la dieta. Ah, no, si está cuadrada en la dieta, no, 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 si está cuadrada en la dieta y tomas tu coquita, tu cuarto de vaso de, si está cuadrada en la dieta es porque te tocó un cuarto de vaso de coca, esa es la medida de coca, por eso es que yo desde siempre empecé a utilizar la, la sin azúcar o la light, porque es un cuartito de coca, pues son dos traguitos y claro que le pones un hielo y se, y ya no hay coca, no, desde, desde que yo vi en los, o sea, desde que empecé a estudiar, vi que era una mínima parte de la coca y dije, pues claro que yo por la, yo siempre me iré por la del edulcorante, no, pero no, así, la, así, si está cuadrada en tu dieta, no, o sea, si, si tu total de azúcares, no superan los 40 gramos al día, ya incluyendo las frutas, el, el riesgo de cáncer es, o sea, es hasta protector, yo diría, no, pero si te tomas una lata de coca al día, definitivamente el riesgo es mayor, porque significaría una lata de coca, son 366, entre, dame un segundo, 200, 250 entre 4, la medida, el equivalente de coca es de 63 mililitros, una lata tiene 366, entre 63, son 6 equivalentes de azúcar, lo que te estás tomando en una lata de coca, 6 equivalentes de azúcar, cada equivalente te da 10 gramos, esto lo multiplicas por 10, son 58 gramos de azúcar en una lata de coca, de manera genérica, no tengo una lata, ni tendré esa lata en mis manos jamás, pero genéricamente son 58 gramos de azúcar en una lata de coca, el límite es de 40, o sea aquí pasarían dos cosas, o solo te tomas una lata al día que no va a pasar, el que toma una lata al día toma dos o tres, más las frutas si es que las come, o que no las coma y es peor, porque ni antioxidantes tienes en el cuerpo, entonces aquí el riesgo no es de lo, aquí el riesgo es mayor, por tomar una lata de coca, no lo voy a decir diferente, las personas que toman coca normal, tienen un riesgo de cáncer mayor, que las personas que toman coca light, no nada más por la cantidad de edulcorante y de azúcar que tiene uno y el otro, sino por los hábitos de vida que acompañan esos comportamientos a cada persona, ¿me expliqué? no solamente por sí mismo, no alcanza ni el gramito de uno, tiene bien poquito de edulcorante, la verdad, bien poquito de edulcorante de todos, no alcanza el riesgo ni de lower, ni de los que estén clasificados aquí como lower, una latita de coca al día, no alcanza ni siquiera el riesgo de lower, y una lata de coca normal, supera por mucho el límite de azúcares del día, así que por donde lo veas, el riesgo de cáncer es mayor por una coca normal, que por una coca de dieta, y eso si no es interpretación ni nada, eso es una cosa real, eso es una cosa real. Muchas gracias maestra. A ti, y había preguntado Suri, que creo que se respondió aquí, que si consumir una coca hace daño, no creo, porque ni siquiera alcanza el mínimo de lower, que consideran en este estudio, creo que es bastante valioso, en este estudio hay muchas cosas muy valiosas, como clasificado, bueno, es que no, ni siquiera entendimos cómo clasificaron el lower y el higher, ni siquiera lo entendimos, no creo que eso ya tampoco es valioso en el estudio. No eleva insulina, dice Vane, y de hecho, creo que lo que tanto dicen de la microbiota, tampoco es cierto, me parece que hasta el día de hoy, solo hay estudios en ratones, que saben de eso, hay muchos estudios sí, y sí pueden alterar la microbiota, siempre que la cantidad de edulcorante fueran gramos, porque la microbiota se ve alterada o no, por gramos de glucosa o gramos de lactosa, la glucosa alimenta las bacterias malas, y la lactosa alimenta las bacterias buenas, gramos de glucosa, de lactosa, no miligramos, y los edulcorantes que consumimos, sobre todo el estebiol y el fruto del monje, bueno, yo no como, yo no como eso, el fruto del monje y el estebiol, el stevia, sí se comportan como glucosa, entonces, sí podrían alimentar a las bacterias malas, pero son cantidades tan pequeñitas, que no alcanzan a afectar de manera permanente, quizás sí, eso es cierto, cuando te comes unos merenguitos, que tienen puro estebiol, puro edulcorante, sí, puedes sentir ahí como actividad de, ay, algo está pasando aquí, como que fermentan o algo, pero no es un daño, no es un daño permanente, así de ahí, porque me comí esto, esta latita de coca ya, tengo la microbiota alterada, no, y menos, cuando sí tomas lactosa, cuando sí comes frijoles, cuando sí comes verduras, menos, y, pues es que es justo, ¿no? lo que decíamos, perdón, este, que el cuerpo está perfectamente adaptado, para responder a cualquier estímulo que se le dé, y buscar la homeostasis, ¿no? Exacto. Por una coquita no nos va a pasar exactamente nada, el problema es consumirla de manera crónica, y más que consumirla de manera crónica, que sí, por supuesto que sí, pero adicional a ello, no consumir frutas, verduras, frijoles, leche, ejercicio, sueño efectivo, en nutrición se trata de incluir, no de excluir, no te sirve de nada, dejar de comer algo, limitarte de algo, si no incluyes todo lo mínimo necesario para el cuerpo, el cuerpo necesita una dieta de cinco características, que sabemos bien cuáles son, el cuerpo necesita ejercicio moderado, no excesivo, y no esporádico, y necesita que duermas de manera correcta, y que le hagas el favor, de ir a la cama de nueve a once, y abandonarla de cinco a siete, nadie dice esos horarios específicos, pero vaya, yo en una forma, en un intento de decirlo de manera práctica, lo hago genérico así, entre las nueve y las once, y entre las cinco y las siete, antes de las cinco no, porque igual el cuerpo se sigue reparando, después de las siete no, porque ya está la luz del sol en pleno, el cuerpo ya está activo, y tú sigues ahí sin ayudarle a moverse, y para dormir, pues cuando se mete el sol, empieza a sintetizarse, a liberarse la melatonina, y se tarda un poquito, unas dos horas, entonces entre que se empieza a meter el sol, que son las siete, a que ya está en su máximo la melatonina, pues son las nueve de la noche, y bueno, creo que hay la vida, que los higos que preparan lo de mañana, que apenas llego del trabajo, bueno, pues a las once, yo de manera genérica, eso es súper arbitrario creo, yo digo así, como de manera práctica, de nueve a once, y de cinco a siete, pero bueno, el ciclo circadiano solo te pide, pues que duermas de noche, y ocho horas, eso es lo que tiene, entonces si, o sea, si te tomas un litro de coca diario, pues si seguramente te va a hacer daño, aun que hagas ejercicio, duermas bien y todo, pero una latita de coca diario, solita, de coca light diario, no te va a hacer nada, y menos, si tienes un estilo de vida saludable, que bien puede incluir la coquita, por supuesto que sí, y aquí también, y es que hasta la coca normal, tiene azúcar, y aparte de edulcorantes, la coca normal tiene edulcorantes, al igual que muchos otros productos, por lo que mil veces mejor, lo que solo tiene edulcorante, así claro, sí, sí, si tiene edulcorante y azúcar, ahí no, cruz cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús, puro edulcorante, porque la cantidad es menor, que de azúcar, la cantidad de edulcorante, es menor que la de azúcar, y saben, creo que hay una confusión bien grande, que yo no había entendido, que la gente dice, no es cierto, que la coca sin azúcar, no tiene azúcar, claro que no, y es que creo que hay otra versión de coca, que es baja en azúcar, o sea, la coca normal, la baja en azúcar, que por lo que dice Vane, creo que es la que tiene mitad y mitad, edulcorante y azúcar, y está la cero, bueno, la sin azúcar, y la light, que sí son cero cero azúcar, ya a mí, cuando me dicen en el TikTok, no es cierto que no tiene azúcar, y yo, o sea, ¿de dónde sacan eso? Y le muestras la lata en el video, es cero cero, no, no es cierto, creo que se refieren, aunque no hemos aterrizado todos así, que hay otra versión de coca, que sí tiene azúcar, creo, y de hecho, el estudio este que acabamos de analizar, refiere una, un grupo de bebidas, que tienen edulcorantes, y azúcar, a lo mejor es eso, o sea, a lo mejor es así, en fin, pues bueno, creo que sí, más allá de que, estén de acuerdo, no, que el edulcorante, que sí, que hay que consumirlo, que no, que no es cierto, que sí es cierto, yo les comparto que, contundentemente digo, no, sigue sin haber asociación alguna, en el estudio, aunque el número es claro, el diseño es, tiene bastantes, bastantes errores, la verdad es que sí, para poder llegar a las conclusiones, que tiene el estudio, tiene demasiados errores, como para poder siquiera sugerir, de hecho, en alguna parte de las discusiones, dicen, este estudio sugiere, una, una asociación, y al final dice, ay sí, los números son claros, ¿no? Ya está la frase final, que es la que uno va y lee, usualmente, uno lee el título, el abstract, y el final, y la frase final, sí, dice claramente, sí, este estudio encontró, pero dentro de las discusiones, dicen que no, que es, que hay una tendencia, que hay una sugerencia, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, sí, si hay una sugerencia, es una tendencia, los números son tan pequeños, que sí es una tendencia, no es una contundencia, sin embargo, existe, y hablando de cáncer, por supuesto que vale, tiene toda la validez, pero, tiene tantos errores, tanto de diseño, bueno, solo de diseño, de análisis estadístico, no, no tiene errores en el análisis, no, en el diseño tiene todos los del mundo, todos los del mundo, entonces, la verdad es que no, y comparado con el resto de los estudios, que intencionalmente, se han buscado, con buenos diseños, con buenos controles, muchos millones, no, este, no, no se ha encontrado nada, nunca jamás, pues hasta el día de hoy, lo que hoy se usa, no tiene ningún, difícilmente, decía Vane, que algún día se le encuentre, nunca se le ha encontrado, si no se le ha encontrado, hasta ahorita, con toda la variedad de estudios, que se han hecho, no se va a encontrar, diferente, cuando se hace un estudio, comparando, tabaquismo con cáncer, ahí si no hay forma, cualquier estudio que hagas, cualquier diseño que hagas, cualquier confusión que no consideres, igual, te va a dar el riesgo, o todas las confusiones que consideres, igual, te va a dar el riesgo, en este caso no es, y de azúcar, sí, siempre que se ha analizado azúcar y cáncer, siempre ha dado resultado, y de edulcorantes, pues no, la verdad es que seguimos sin encontrarlo, eso es lo que yo les comparto, mi postura, igual de contundente que usualmente, en este tema, pero, independientemente de que ustedes opinen, igual o no, pues independientemente de que ustedes tengan, otros criterios que claramente, los hemos platicado, lo importante siempre será, analizar, todo el estudio, no nos quedemos con el título, porque el título de este estudio es, edulcorantes y riesgo de cáncer, sobre todo aspartame, claro que dices, no manches, me voy a morir hoy mismo, porque ya he consumido aspartame, claro que hay que analizarlo, y para analizarlo, aquí viene la parte que pues, uno podría decir, vieja mamona, verdad, pero para analizarlo no es, ah, ya lo leí ya y salió ayer, no, analizarlo, pues sí, dos maestrías, dos doctorados, veintidós años, beber nutrición, no es, no es como tan, tan, ah, ya salió el estudio y ya, si hay que analizarlo, ya hay que, eh, uno dice, hay diez minutos de leerlo, sí, diez minutos de leerlo, y diez horas de analizar, y a veces la vida no da para analizar, luego me dicen, ay, ¿por qué no puedes la referencia? ¿Por qué no voy a poner una referencia? que ni es, que ni es, que ni, que ni, que ni, que ni, que ni da el resultado de lo que va, o sea, que no acompaña mi video, y mucho menos voy a poner una referencia importante que yo no haya leído, y no tengo el tiempo para analizarlo, por eso es que en mis videos nunca pongo evidencia, siempre hablo de lo que en algún momento yo ya había estudiado, como es el caso de este, de este estudio, de esto que acabamos de leer, lo estudio en algún momento, lo leo en algún momento, lo analizo, y de ahí pues me saldrán treinta videos, ¿no? Pero no voy a poner la referencia de este estudio jamás, porque entonces tendrá que poner todo, y claro que no. Entonces, bueno, eso es lo que yo tenía que decir. Importante, dice Pati, en ese análisis no se dice cuántos beben, fuman, lo mencionan como que lo consideraron, pero no nos explican, cómo lo consideraron, quiénes sí tomaban, cuánto sí, cuánto no, eso de las calorías provenientes del alcohol, es súper ambiguo, porque no puede ser que todos tomen igual, o sea, estamos asumiendo que todos toman igual, pues no, y las variables, o sea, siempre hay una media, y un rango de variabilidad, o sea, la media fue de sesenta, pero el resultado en cada caso puede estar entre veinte y entre cien, ese es el rango de variabilidad, y aquí el rango de variabilidad es muy pequeñito, o sea, de verdad estamos asumiendo que todos. Es que ¿sabe qué, profe? Desgraciadamente, uno de los factores de riesgo, ¿sí me escucho? Sí. Maestra, es que uno de los factores de riesgo más altos que existen es el paciente que es fumador, y el bebedor, o sea, las primeras dos causas de cáncer es esa, es el fomentar pues el alcohol y el tabaquismo, entonces por muy poco que la gente esté fumando o bebiendo, lo está haciendo de manera crónica, entonces esos pacientes, ¿cuántos estaban en esas condiciones? Considero que en ese programa de estudio no tendría, tendrían que haber sacado a esas personas que consumían pues alcohol con obesidad, porque son factores altísimos de riesgo para el cáncer, entonces como que se va a disfasar ese diagnóstico, porque es más posible que presenten un cáncer por el alto consumo de tabaquismo y alcohol que realmente por el endulcorante. Yo totalmente coincido con eso antes del estudio, y el estudio me lo viene a confirmar porque sí, o sea, es bien loable el esfuerzo que hacen, y consideraron muchísimas variables, pero sí, no sabemos a qué se refiere con que bebe y no bebe, porque puede ser que en esos dos años bebía eso en promedio, pero a lo mejor un mes bebió muchísimo, y el resto de los dos años no bebía nada, puede ser que a lo largo de los ocho años sí bebieron, y no sabemos qué pasó al final, nos hubiera servido mucho tener una tabla de baseline y de final, así, estas son las características al inicio y al final, pero esa tabla no viene, no está, o yo no la vi, no está, no, no está, porque le hubieran sacado más provecho a eso, pero estoy segura, segura, que si tuviéramos un baseline y un final, por supuesto, que de simple vista en la tabla dices, no hombre, tiene mayor repercusión, simplemente ahorita, antes hace ratito me puse a hacer números, y el hecho de no consumir fibra, tiene mayor riesgo que lo que se reportó por higher consumer, o sea, el riesgo es 0.26 veces por no consumir fibra, fue basado en lo poquito que me muestra el estudio, que nos muestra el estudio, este, es mayor el riesgo por el bajo ejercicio, que lo que nos mostró por el lower, por el higher consumer, o lower consumer, o sea, el riesgo mayor que nos mostraron, solo eso, o sea, es más el riesgo de no hacer ejercicio, que de consumir edulcorante, es más el riesgo, sabemos que es más el riesgo, de tener exceso de grasa corporal, que de consumir edulcorante, aquí no nos hablaron de eso, solo más de 25, menos de 25, de aumento, pero ya también, o sea, si sí consideraron el aumento de peso, en más de 25 y menos de 25, ¿por qué no consideraron todo lo demás, al final? Ay, no, está bien raro, muchas confusiones en el estudio, y creo que para analizarlo bien, 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 pues son muchas más horas que yo, la verdad, ya no lo voy a dedicar, me quedo con que de nuevo, ningún estudio ha podido encontrar ninguna relación, así de verdad, una relación certera, entre los edulcorantes y los, y los, y el cáncer, y nada más, porque ¿qué otra enfermedad podría pasar? Ninguna otra, por más que quieran que la resistencia a la insulina, no, para nada, todos los edulcorantes tienen un metabolismo diferente, porque tienen un origen diferente, la sucralosa de entrada, sucralosa es nada, la sucralosa ni siquiera pasa del intestino a la sangre, sucralosa es nada, y esa es otra razón por la que desde siempre, yo he dicho, hay mejor sucralosa que ni entra al cuerpo, que ni es nada, ni hace nada, fruto del monje, aparte que es carísimo, ni siquiera sabemos cuánto sería el límite al día permitir, entonces yo ni loca comería fruto del monje, ni loca, pero bueno, la gente no me está preguntando qué opino, si alguien me dice, este, ¿qué opinas de consumir fruto del monje? pues siempre, siempre diría, yo preferiría sucralosa, siempre diría, preferiría sucralosa, y del fruto del monje, pues muy cautelosa, porque no tenemos la, la, en la dosis máxima al día, ¿qué tal que un día resulta que la dosis máxima es de un sobrecito, y tú ya te estás tomando siete sobrecitos al día en cada café, bueno, uno en cada café, yo de fruto del monje no, de stevia tampoco, entre que sabe feo, y que todavía no sabemos bien a bien lo de las hojas, de ese sí también no, pero sucralosa es tan viejo, fue el primero al que se le atribuyó cáncer de vejiga, ah no, fue la sacarina al que se le atribuyó, pero creo que también a sucralosa, y lo que han encontrado es, que en ratas, en ratas, o bueno, no por ser ratas, sino por las dosis que se pueden administrar a una rata, que son dosis inhumanamente posibles, o sea, humanamente imposibles, de consumir, son dosis que en un humano no consumiría en su vida, ¿no? pero se ha encontrado en ratas, que puede acelerar el cáncer que ya exista, en ratas, podría acelerar el cáncer que ya exista, y eso claro, la azúcar, no solamente lo acelera, lo provoca, ¿no? Bueno, sí, no lo provoca, el azúcar no lo provoca, pero si empieza a existir tantito, lo ultra acelera, y le forma su angiogénesis y todo, sus redes de angios, no, 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 la azúcar sí es una calamidad, y a mí honestamente me da mucho coraje cuando dicen, ¿cómo te atreves al edulcorante? Y sobre todo en el de los niños, ¿no? ¿Cómo te atreves? Son niños, ¿no? ¿Cómo te atreves tú a darle una coca normal en lugar de no darle, o darle una coca sin azúcar en el mejor de los? O sea, si le vas a dar algo, ¿cómo te atreves tú? A darle coca normal. Y con los riesgos que hay en cáncer infantil, con los riesgos de cáncer infantil, desgraciadamente están elevándose ahorita, los casos en cáncer infantil, entonces, si les das Coca-Cola, les das extremo de dulces, y esto es precisamente por la obesidad infantil que está, pero duro, entonces, el juguito, la coquita, el dulce, la cantidad de harinas refinadas, entonces, está exacerbando el cáncer infantil. El Boeing y los juguitos del valle y eso, sí, bueno, lo del cáncer infantil debe ser también por la contaminación y todo eso, ¿no? Debe ser también algo por ahí, pero son factores que no podemos evitar, digo, o sea, lo de la contaminación es más fuerte que lo que actualmente podamos hacer, eso no lo podemos evitar, pero no lo podemos controlar, pero sí podemos controlar, como bien dices, Pati, nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, si ya sabes, bueno, que no le des adulcorante al niño, pero mucho menos le des azúcar. Ay, no, yo, yo, a mí sí me da mucho coraje con los niños, ay, yo, y ya me volví a enojar porque, no puede ser que, como el caso que nos platicabas, Pati, que llegó la niña y ya no sabemos si se murió o no, pero llegó a punto de morirse al hospital. ¿Por qué? Porque a los papás jamás les ha importado que la niña tenga que tener un peso saludable, que amate como eres, que así eres, no, no eres así, tú no naciste así, tú te fuiste haciendo así, porque a tus papás nunca les ha importado que comas bien, es la realidad, porque uno diría, sí les importa, pero no saben, bueno, si eres alguien que te importa, y crees que lo estás haciendo bien, pero estás viendo que tu niño está aumentando de peso, y tú también claramente hay algo que no estás haciendo bien, y si de verdad te importa, entonces vas y te investigas con un nutrólogo, y si no alcanzas a saber todavía que el nutrólogo es el encargado, entonces por lo menos irás con un médico, y el médico te dirá que tu niño está en sobrepeso, eso pasó con mi hermana, mi hermana fue y llevó al pediatra a mi sobrina, no fue para que, ay, tiene más exceso, tiene exceso de peso, no, el médico dijo, oye, por cierto, le estoy graficando aquí en las de la OMS, y está por arriba del percentil 50, y mi hermana, ¿qué? Entonces ya vino conmigo, y ya, ya le pusimos remedio, pero pues sí, o sea, no por fuerza el papá tiene que ir al nutrólogo para el niño, pero sí, por fuerza el papá, que es el responsable de la salud de su niño, sí tiene que ver, que, ay, oye, yo según yo te estoy alimentando bien, pero no, porque es mí, estás aumentando de peso, vamos a ver qué está pasando, eso sí le toca a los papás, y me da mucho coraje que sean tan negligentes, y que griten, bueno, o sea, nada más gritan en el TikTok y ya, Pero que griten y griten, y, y al mismo tiempo le están dando la dona entera todos los días, este, el dos por uno del Krispy Kreme, el refren, el Starbucks, como son, este, o bebidas cócteles sin alcohol, algo sin alcohol, muy sano, porque mi niño es niño sin alcohol, y yo no manches, o sea, le estás dando, ridículas, ridículas, le estás dando azúcar, grasa, y en un vasotote, entonces, yo a veces veo los vasotes del Starbucks, y así yo siempre lo pido chiquitito, así, ay no, por favor, si ya me lo voy a tomar de chocolate, al menos que sea el chiquito, ¿no? y veo los vasos de así, yo digo, si para mí, yo lo veo como un mundo de calorías, de azúcar, de grasa, un coctelito de alcohol, o sin alcohol, o que sea una piña colada, yo la veo y digo, no, 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 eso es un atentado, veo que un niño se lo está tomando, y digo, no, no, neta, no puede ser, neta, no es posible, ay aquí hay otro, en 10 minutos se nos cierra, yo creo que ahora sí ya nos vamos a empezar la bebedera, bueno, yo tengo que trabajar todavía, y tengo que hacer una dieta, y, y vi que tengo pacientes nuevos, eso está súper padre, y tengo que hacer videos, pero a ver, antes, hasta la coca normal tiene azúcar, importante, no dicen el buen, no solo se trata de satanizar la coca, dice Suri, además las galletitas, sí es cierto, galletitas, dulces, todo, pasteles, es muy complicado, catsup, catsup, tengo el caso de un, bueno, hay un niño que, no, yo no le doy procesados, porque le caen mal, y es alérgico a un elemento, a un ingrediente, al este, al ciclamato, ay no, el ciclamato es lo peor, y la catsup así, servía en el plato, y yo, qué onda, no, 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 entre la ignorancia y la necedad, no, no, yo me muero, me muero, este, los dulces, es muy complicado, y preocupante en demasía, los hábitos de nuestros niños, preocupante en demasía, yo no sé a dónde vamos a parar, la verdad, de verdad que sí, cada vez veo más niños con obesidad, con sobrepeso, con, que comen horrible, yo digo, desde chiquititos, que están comiendo pura, este, ay no, el dulcor, ¿cómo se te ocurre, el cálculo de dulcorantes en niños, y la catsup así, ay, y tú, ¿qué crees, que la catsup es el jitomate exprimido? Bueno, mucha gente cree, que la catsup es el jitomate exprimido, porque es salsa de tomate, y yo, no, bueno, pues ya de ahí empezamos mal, Vanne dice, de acuerdo, son muchos factores, que elevan el riesgo a punto cero, cero, uno, por supuesto, son muchos, muchos, que existe, por supuesto, y está indiscutible, ¿por qué existe sabradios? Y los embutidos, los edulcorantes, es cierto, y aquí no, no discriminan por embutidos, ni carne roja, el sol, el polvo, contaminación, los rayos, X, etcétera, nada como mantener todo a raya, mediante buenos hábitos, y buena alimentación, ay, Vanne, tú todo lo dices perfecto, todo lo dices, de que nadie lo dijo mejor que tú, ¿y qué piensas de los cócteles, de los esos de bebida, de alcohol, de alcohol, no, 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 yo, es que me siento mal, yo digo, ya, o sea, tantita madre, estoy tomando alcohol, cervecita, que me dura más, o tequilita derecho, que también me dura más, me lo tomo así de que bebecito, no, cócteles para mí es un sacrilegio, tomo margarita, pero de verdad, porque, así de que la ocasión lo ameritó, voy a estar un rato aquí, de que me da tiempo de tomármela despacito, y así, no, los cócteles, por supuesto que yo les digo, Nel, Nel al coctelito, azúcar y grasa, tengo, pero son deliciosos, tengo una sobrina con obesidad, según come bien, pero cada semana, viernes y sábado, domingo, sábado y domingo, viernes, sábado y domingo, la princesa la llevan por su Starbucks, para que se vea fresa, y todavía le pidieran un té, en su vaso de Starbucks, y así, no, es el moca blanco, con la crema batida, y si es el factory coffee, chispas de chocolate, ay no, se empiezan a sentir influencers, tan chiquitas, y la mamá la lleva, al Starbucks, para que suba su, su selfie, con su Starbucks, bien fresa, y no sabe, el tremendísimo daño, que le están provocando, en todos los sentidos, si en todos, si aquí hablamos de nutrición, y así, pero si en muchos sentidos, pues ya si no, si no tiene el Starbucks, pues ya no vale nada, no, es como, como, como se podría, traducir, ajá, pero bueno, nos compete la noticia, hay grasas, o estás en los alimentos, con los panes y galletas, entre otros, sin alcoholismo, si, ah, en los coctelitos, decías Yolanda, se activó aquí tu cuantito, sí, lo que pasa, es que mi hijo estudió, un curso de coctelería, y le dijeron, este, que quien consume, cocteles, tiene larga vida, porque es de fruta natural, licuado con hielo, con limón, y, un, un poquito de, este, una cosa blanca, que le pone dulce, no sé qué es, pero nada más, eso, eso es lo único que lleva, no lleva más, ese sí, ese sí, eso son las bebidas, bueno, que están, bueno, mismo cerca de un seto de desarrollo comunitario, y dan, este, cursos gratuitos, entonces, le dije, toma el de coctelería, toma el de coctelería, porque pues yo no pude, ya sabe, ¿no? Entonces, lo tomó, y la verdad, están geniales, geniales. Pues son como jugos, como si fueran jugos de fruta, que claro, y habría que medir cuánta fruta trae cada coctelito, para no pasarnos de azúcar, pero, si es así, si es como un smoothie, ya. Ándele, esos son, esos son smoothies, eso es, eso es, el curso de coctelería, de que aprendió, cada día me hace uno diferente. Ah, súper bien, y ya es tu fruta. Sí, eso sí, por supuesto que sí, y un chorrisquetito ahí, de tequilita, los viernes o sábado, ese es uno que hace con café, con café frío, y le pone leche, lo licúa con hielo, y le ponen, creo que, presidente, no sé qué bebida le pone, y le queda bien rico. Dice, que si no será granadina, lo que le ponen, lo blanco. Es lo blanco, es que la granadina, hay una que es roja, y una transparente blanca, pero es de la misma familia. Es jarabe, es jarabe, y ese sí hay que cuidarlo, es azúcar pura. Ajá, sí, máxime. Ándale, sí, le pone jarabe, pero le pone, ahora sí que una medida, para una, para un medio litro de licuado. Pero, ah, sí, allá para medio litro, sí, ahí sí puede ser, pero sí hay que controlar eso. Entonces, nada más un coctelito, y ya te alcanza. Que tenga más fruta, menos, o sea, nutricionalmente, que tenga más fruta, menos, este, el menor jarabe posible. A esos coctelitos, al clericote, y eso, yo les comparto el dato, en lugar de ponerle jarabe, le pongo Sprite 0, que es súper dulce, y pues no tiene calorías, y así le pongo al, al clericote, cuando va a hacer una renault larguita, y así, le pongo el Sprite 0 al, al clericote, que no se nos, que no, que el azúcar no nos, este, no nos deshidrate tanto, y que, pues no engorde, ¿no? Al menos, nomás lo del vino, y las frutitas. Súper, entonces, ya se nos va a cerrar la sesión, en menos de 10 minutos, porque ya tiene un rato prendida, entonces, pues a mí, me, me, siempre me gustan mucho, estas sesiones, y esta del análisis, estuvo buenísima, esta, yo creo que si la subo, rápido al YouTube, yo creo que mañana la subo, y de hecho, tengo que hacer el TikTok, que me pidió el usuario, entonces, ya este, pues ya ya estaremos subiendo, los videitos. Súper, pues, ¿Les va a responder en el TikTok, lo de los endulcorantes? Sí, es que un usuario, me, me preguntó, ¿qué opino de este estudio? Me estás preguntando, diciendo, es que como que se corta. Es que voy en el carro, no es, pero, que si les va a contestar, le digo por este escrito. Ah, ok, sí, ah, ya, ya entendí, que me vas a decir, que les ponga, perfecto. Entonces, pues descansen, ahora sí, que ya no hay escuela, descansen, tengan un lindo film, y estamos ahí en el what, si yo subo esto, en cuanto, en cuanto, en cuanto mañana lo subo. Es jarabe de maíz alta fructosa, el jarabito, uy, pues lo que sea, es azúcar añadido, ¿no? va a llover sangre, hay una ola horrible, de diles y directas, con este tema, pues siempre llueve sangre, ¿no? Siempre, hasta con el peso ideal, llueve sangre, claro que sí, va a llover sangre, pero bueno, pues cuando, pero aquí, no vamos a, no voy a dar opinión, simplemente lo que estoy encontrando, en el, en el estudio, y listo, pero pues sí, hay que hablarlo, porque a lo mejor hay gente, que sí le sirva, el, el dato, hay gente que de verdad sí, pues sí, sí le sirva la interpretación, justo eso de la insulina, las bebidas light, lo leí de un nutri, muchos dicen eso, muchos dicen, y desde hace tiempo, una amiga mía, me da un oso, es, me da un oso, porque es mi amiga, pero les dijo a unos, dábamos clase igual en UVM, y me dicen unas alumnas, oiga la misculana, nos dijo que los edulcorantes son obesogénicos, y yo, que oso la misculana, porque es mi amiga, que oso, no, 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 hay muchos que ya, y dije me derroté, si ella, que es de la Ibero, y así, dice eso, yo, pues que no dirán otros, ¿no? Venidos a menos, otros guanabis, y miren, ella, a dónde vine a caer, lleno de guanabis, maestra, va a poner en el TikTok, el análisis de los edulcorantes, y a ver cómo, porque en un minuto, tengo que hacer un resumen, pero hay mil cosas que decir, pero tengo que echarle coco, a ver cómo lo digo, pues ya, nos despedimos, porque esto se va a cerrar, en cualquier momento, creo que TikTok, ya deja subir ocho minutos, ay no, pero yo no creo que nadie me aguante, ocho minutos, no, yo no, un minuto, no, a mí nadie me aguanta, ocho, yo creo que, hoy he subido,